hola a todos cómo están por aquí desde barcelona quería pedirles un favor un servicio social nosotros estamos acá en barcelona hoy montábamos y hacíamos como un día muy especial con un club acá en barcelona estábamos entrenando dejamos el carro a 20 metros de la pista solamente el otro lado de la calle ahorita les muestro y nos acaban de robar absolutamente todo así que nos quedamos con la ropa que teníamos puesta literal los papeles estaban ahí en las maletas y los morales que teníamos dentro del carro si de pronto estás en barcelona y encuentran nuestros papeles nuestros pasaportes las cédulas y algo de nosotros de vince ni mío por parte pido que nos escribas y nos cuentes por aquí ojalá los encuentren alguien que están por aquí muy pendientes de los que nos han visto que estamos en barcelona les agradecemos en el corazón y bueno yo sabéis que hay cosas más graves en la vida por eso lo hemos tomado así no ha sido fácil se nos llevaron las maletas de las bicis las maletas de ropa y muchas más cosas pero eso todo es material y es también es una gran enseñanza siempre hay problemas más graves y tenemos que ser agradecidos también con muchas más cosas que tenemos más valiosas que eso pero por ahora para volver al país si te los encuentras si sabes si ves algo son unas maletas toto hay una rosada un azul unos maletines toto que yo sé que por aquí no se consiguen fácil si los ves por ahí te agradecemos que los cuentes y esto fue lo que pasó ahora nací súper fácil y se robaron absolutamente todo el carro estaba con las maletas y ahí está la pista esto es el circuito a 20 metros del parqueadero ahí está la pista y aquí está el carro así que no deben estar muy lejos si encuentran las cosas los papeles nuestros gracias bien